... Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición... ...del informativo local de televisión Los Palacios... ...Los Palacios hoy, en este martes 5 de septiembre... ...les vamos a contar la actualidad local... ...algunas de las noticias más destacadas del día... ...se las avanzamos a continuación. Presentado el cartel anunciador de la segunda marcha solidaria... ...por la donación que organiza... ...la recién constituida asociación Los Palacios con la donación... ...y que contará con la colaboración del Ayuntamiento Palaciego... ...la caseta municipal acogerá actuaciones de grandes artistas... ...como Manuel Horta, Las Carlotas o Las Soles, entre otros. Continúa abierto hasta el 15 de septiembre... ...el plazo de solicitud para acceder al programa de ayuda... ...a la contratación, el PAC. Luis Miguel Morilla, máximo responsable del club baloncesto... ...los palacios, analiza cómo se presenta la temporada. Y comenzamos ya a contarles estas y otras noticias... ...que forman parte de la actualidad de la jornada. La recién constituida asociación Los Palacios con la donación... ...ha presentado hoy en Alcaldía... ...el cartel que anuncia la segunda edición... ...de la Marcha Solidaria por la Donación. Un evento que se celebrará el próximo sábado 14 de octubre... ...y que contará con la colaboración del Ayuntamiento Palaciego... ...de hecho, así lo ha manifestado el alcalde Juan Manuel Valle... ...que se ha mostrado muy satisfecho... ...con la ampliación de nuestro tejido asociativo. El alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle... ...junto a las delegadas municipales de Sanidad, Carmen María Molina... ...y de Igualdad, Nieves Fernández... ...ha recibido en el Ayuntamiento a las personas... ...que forman parte de la directiva... ...de la recién constituida como asociación... ...Los Palacios con la donación... ...encabezada por su presidente, Juan Carlos Rodas. El objetivo de esta reunión... ...aparte de presentarse oficialmente como asociación... ...era presentar también el cartel anunciador... ...de la segunda marcha solidaria por la donación... ...que se celebrará en los Palacios y Villafranca... ...el sábado 14 de octubre. La finalidad del evento es continuar... ...con la concienciación ciudadana... ...sobre la importancia de donar para salvar vidas. Hemos presentado oficialmente lo que es la asociación... ...seguimos siendo el mismo nombre... ...los Palacios con la donación... ...pero ya estamos oficialmente registrados... ...y nada, y en marcha tenemos... ...la segunda marcha solidaria por la donación... ...que será el próximo día 14 de octubre... ...la marcha en sí empezará a las 12 de la mañana... ...desde el boulevard de los donantes... ...pero desde las 10 de la mañana... ...pues estaremos intentando de concienciar un poquito a la gente... ...de firmar carnet con los donantes... ...y haciendo un poquito de difusión ¿no?... ...tendremos el recorrido que... ...hasta llegar al parque de las marismas en esta ocasión... ...y allí pues tendremos un día de convivencia... ...con actuaciones musicales de gente de aquí del pueblo... ...y intentaremos esa lógicamente un buen día... ...pero no es otra que la idea... ...es que difundí el mensaje de la donación ¿no?... ...y ver la importancia que tiene la donación". El alcalde por su parte se mostró muy contento... ...con la constitución oficial... ...de los palacios con la donación como asociación... ...algo que contribuye a la ampliación... ...del importante tejido asociativo... ...que existe en nuestra localidad. ...contento de que hayan dado el paso de formalizarse como asociación... ...aunque desde hace ya un tiempo... ...pues vienen trabajando con un equipo humano formidable... ...y de una manera extraordinaria... ...pues dando a conocer la importancia de la donación... ...y sensibilizando... ...no solo a la población de los palacios de Villafranca... ...sino también en otras localidades... ...sobre el bien que le hace a la sociedad... ...el mentalizarse con la donación... ...ahora dan un pasito más... ...lo formalizan como asociación... ...en fin, para continuar trabajando... ...incorporar una directiva... ...y también dándole entrada a personas jóvenes... ...que también les va a ayudar seguro... ...a llegar a otros sectores de la población... ...que a lo mejor tradicionalmente... ...no se fijan tanto en la importancia... ...de lo que hay detrás de la donación... ...pero que les va a facilitar la llegada... ...a esos sectores de la población... ...en ese sentido bueno pues satisfecho... ...que siga creciendo el tejido asociativo... ...de nuestro pueblo... ...en el ámbito sociosanitario... ...la verdad que tenemos un buen abanico... ...de asociaciones de sociedad civil... ...organizada de manera altruista... ...que es muy importante... ...la labor que ellos realizan... ...de manera desinteresada... ...para dar calor definitivamente... ...a personas que en un momento dado... ...se pueden ver en una situación... ...y no saber hacia dónde tirar... ...porque en este caso pues falla un órgano... ...tengan alguna parte vital dañada... ...y necesiten del altruismo... ...y de la solidaridad de otras personas... ...y existiendo una asociación en nuestro pueblo... ...como la que ellos han puesto en marcha... ...pues les sirven de referente a personas... ...que se pueden ver en un momento determinado... ...sin saber por dónde tirar... ...y desde luego para ir fortaleciendo... ...el valor de la solidaridad... ...dentro de nuestro pueblo... ...en ese sentido yo les agradezco a yo como asociación... ...que con esos pasos que van dando día a día por la vida... ...están ayudando a que el pueblo de los Palacios Villafranca... ...sea un pueblo mejor". En cuanto a las novedades de esta segunda marcha solidaria... ...por la donación... ...destacar que estará organizada... ...por la propia asociación... ...y contará con la colaboración del Ayuntamiento Palaciego... ...el plazo de inscripciones estará abierto... ...hasta el próximo 28 de septiembre... ...y el propio presidente de la asociación... ...avanzaba cuáles serán los puntos... ...donde se podrán presentar las solicitudes. Este año lo organizamos directamente nosotros... ...vamos con inscripción... ...la inscripción es de 5 euros... ...se le hará la entrega de su bolsita... ...con su camiseta... ...y su botellita de agua... ...y algún que otro regalito más que irá en la bolsa... ...los puntos de inscripción... ...pues los puntos de inscripción son el Toy Park... ...en la avenida de... ...de Leonardo da Vinci... ...lo que es el Bois Poja... ...y en Alimentación Isma... ...vale... ...y... ...pero esos son los puntos fijos de inscripción... ...después iremos colgando en redes sociales... ...pues que un día estaremos en la plaza... ...otro día estaremos en cualquier parque... ...otro día estaremos en cualquier boulevard... ...ya iremos informando... ...de dónde iremos poniendo los puntos de inscripción... ...con idea de que llegue a todo el mundo... ...y que todo el mundo tenga la... ...la accesibilidad suficiente... ...como para apuntarse a la inscripción. Juan Carlos Rodas ha hecho un llamamiento... ...a la participación en esta segunda marcha... ...a la que acudirán también... ...ciudadanos de diversos municipios sevillanos... ...así como de otras provincias. Pues hermanas Utrera, Alcalá... ...ya tenemos constancia de que nos van a acompañar... ...compañeros de la línea de la Concepción... ...de Sanlucas, de la Barraneda... ...de Rota, de la misma Sevilla Capital... ...compañeros de la Asociación Andaluza Transplantado Hepático... ...pues ya nos han hecho saber que igual que el año pasado... ...van a sacar ellos un autobús para acompañarnos... ...y de distintas asociaciones de Sevilla... ...de Alce, Girarda, de fin, de todas. Por último el alcalde agradeció a los palacios... ...con la donación la ayuda que prestan a muchas personas... ...y se sumó al llamamiento a la participación... ...y colaboración de los ciudadanos... ...con esta iniciativa solidaria. Están colaborando también de una manera muy estrecha... ...con todas las iniciativas que se hacen a nivel de nuestra provincia... ...incluso más allá de nuestra provincia... ...porque al final la vida pues nos une a todos los seres humanos... ...y la solidaridad también... ...y ahí pues tiene que haber siempre una red vertebrada de asociaciones... ...desde luego que van a contar con todo el apoyo... ...del Ayuntamiento de los Palacios Villafranca... ...y yo como alcalde pues hago un llamamiento público... ...para que nuestro pueblo se vuelque una vez más... ...como lo ha hecho siempre con todas estas iniciativas solidarias... ...porque detrás de todo el trabajo de tantas horas... ...de tantos días, de todo el año en definitiva... ...de muchas personas... ...lo que se está persiguiendo es hacerle el bien a la sociedad... ...y que muchas personas pues encuentren ahí un respaldo y un calor... ...en las horas que ellos tienen, en el consuelo... ...a la hora de explicarles las experiencias vitales que ellos han tenido... ...y por eso el 14 de octubre nos tenemos que volcar todo... ...y a partir de ya pues ponernos en contacto con ellos... ...los puntos de referencia físicos estables para comprar... ...esas camisetas se vayan o no a la marcha... ...pero simplemente el hecho de colaborar seguro que a ellos... ...como asociación los va a reconfortar mucho... ...les va a servir de un abrazo y sobre todo a las personas... ...a las que ellos llegan diariamente... ...con su labor altruista como asociación. La delegación municipal de festejos trabaja a destajo... ...los preparativos de la próxima edición de la Feria de Farolillos... ...que tendrá lugar desde el 27 de septiembre y hasta el 1 de octubre... ...ya se han dado a conocer los artistas y las actuaciones... ...que durante estos días acogerá la caseta municipal... ...para el disfrute de todos los palaciegos. En los próximos días Televisión Los Palacios irá anunciando... ...toda la programación de actividades de diferente índole... ...que la delegación de festejos del Ayuntamiento Palaciego... ...viene diseñando para la próxima Feria de Farolillos... ...edición que será muy especial principalmente por su gran novedad... ...que es el cambio de celebración en el calendario... ...ya que tendrá lugar desde el miércoles 27 de septiembre... ...y hasta el domingo 1 de octubre. En cuanto a las actuaciones y los artistas... ...que pasarán por la caseta municipal... ...ya se conoce que contará con importantes nombres... ...del panorama nacional... ...fundamentalmente en géneros como las sevillanas... ...la rumba o la copla. El miércoles 27, día del alumbrado... ...la feria será inaugurada con la cena del pescaíto... ...que podrá ser solicitada en diferentes puntos... ...como el Círculo Joven, Taberna La Liebre, Bávaro... ...o en la cafetería del Centro de Servicios Sociales... ...ofrecerá precios especiales para niños y pensionistas. Las actuaciones para esta noche especial... ...será la de la Orquesta Jaranda... ...que estará presente durante todas las noches de feria... ...y a partir de las 12 de la noche... ...saldrá a escena Juan Calero... ...artista que se hizo popular tras su paso... ...por el programa de Canal Sur, se llama Copla... ...en su primera edición... ...en el que fue uno de los concursantes... ...más populares de su edición. En el último año, Juan Calero ha grabado... ...un disco en solitario que lleva por título auténtico... ...con el que está girando con gran éxito... ...por todos los escenarios de España. El jueves 28 de septiembre la programación... ...en la caseta municipal comenzará a las 11 de la mañana... ...con la primera exhibición de petanca... ...de Feria de los Palacios y Villafranca. A las 4 de la tarde habrá una fiesta infantil... ...a lo que seguirá baile de salón estilo libre... ...y la semifinal del concurso de sevillanas... ...para la categoría infantil. Esta segunda noche la gran actuación vendrá de la mano... ...de nuestro artista más reconocido, Manuel Horta... ...que llegará con nuevo trabajo discográfico, Báilame... ...y que se suma a los cerca de 30 discos... ...que el Palacios tiene ya en el mercado. El viernes 29 de septiembre... ...a las 4 de la tarde los niños volverán a ser los protagonistas... ...con la fiesta infantil de los piratas en Un Mundo Mágico. Seguirán diferentes actividades como baile de salón... ...actuación latina, la Academia de Baile por Sevillanas... ...de Char y Fernández... ...la semifinal del concurso de baile por sevillanas... ...en la categoría adulto. En esta noche de viernes... ...el escenario lo ocupará a partir de las 12... ...el humor de Tony Rodríguez y el comandante Lara. El sábado 30 las actividades comenzarán a las 10 de la mañana... ...con la celebración del primer torneo de ajedrez... ...Feria de los Palacios y Villafranca. Será otra jornada... ...donde no faltarán las fiestas infantiles... ...o el baile de salón... ...que contará también con su concurso para iniciantes. Por la tarde a las 6 actuará la Academia de Flamenco La Unión. A las 7 de la tarde tendrá lugar... ...la final del concurso de bailes por sevillanas... ...y a las 11 y media de la noche se llevará a cabo... ...la entrega de premios del concurso de exorno de casetas de feria... ...organizado por la Asociación de Casetas de Feria Cáfer... ...en colaboración con la Delegación de Festejos... ...del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. La gran actuación de esta noche será la que ponga sobre el escenario... ...de la caseta municipal Las Carlotas... ...con su nuevo trabajo discográfico titulado... ...En el lugar de siempre. Por último el domingo 1 de octubre... ...además de las actividades de sobremesa... ...como fiesta infantil, concurso de baile de salón... ...o actuación flamenca... ...están previstos los fuegos artificiales... ...que serán desde el bulevar a las 11 y media de la noche... ...y la actuación de las soles que cerrará a lo grande... ...esta programación de feria. Además todos los días la caseta municipal ofrecerá guisos gratis... ...y para aquellas personas que saquen 50 euros en tickets... ...contará con la cena del pescaíto gratis... ...la entrada a la caseta municipal será libre y gratuita... ...todos los días. Continúa abierto hasta el próximo 15 de septiembre... ...el plazo de solicitud para acceder al programa de ayuda... ...a la contratación, el PAC... ...a través de este plan de empleo... ...para el que se ha asignado a los Palacios y Villafranca... ...la cantidad de 196.000 euros... ...están previsto realizar unos 180 contratos... ...las solicitudes se entregarán en el Centro de Servicios Sociales... ...desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Por quinto año consecutivo la Consejería de Igualdad, Salud... ...y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía... ...prorroga las medidas extraordinarias y urgentes... ...para la inclusión social del empleo... ...debido al impacto positivo que el programa extraordinario... ...de ayuda a la contratación, conocido como PAC... ...tiene en la ciudadanía andaluza. Cabe recordar que el PAC tiene una asignación económica... ...distribuida entre todos los ayuntamientos... ...de la comunidad andaluza... ...de manera directamente proporcional... ...al número de personas registradas... ...como demandantes de empleo en cada municipio... ...durante el año natural inmediatamente anterior. Para el desarrollo de este programa de empleo... ...en los Palacios y Villafranca... ...la Junta ha asignado una cuantía de 196.000 euros... ...con los que se realizarán... ...en torno a 180 contrataciones... ...de personas que cumplan los requisitos... ...previstos en la citada orden... ...y que hayan sido previamente seleccionadas... ...para un contrato con una duración de un mes. El solicitante del programa de ayuda a la contratación... ...debe ser demandante de empleo... ...estar inscrito en el SAE... ...y no haber trabajado más de 90 días... ...el año anterior a la solicitud... ...en el momento de presentarla... ...debe pertenecer a una unidad familiar... ...donde al menos un año antes... ...todos los miembros de la misma... ...hayan estado empadronados como residentes... ...en un mismo domicilio... ...ubicado en un municipio de la comunidad andaluza. Además, el importe máximo de ingresos netos mensuales... ...del conjunto de las personas de la unidad familiar... ...percibidos durante los seis meses anteriores a la solicitud... ...esto es, del 1 de marzo al 31 de agosto de este año 2017... ...no pueden superar el IPREM... ...el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples... ...que variará en función del número de miembros... ...además, la persona solicitante debe formar parte... ...de una unidad familiar en situación de exclusión social... ...o en riesgo de estarlo... ...según el informe social de los servicios sociales comunitarios... ...los interesados pueden presentar sus solicitudes... ...hasta el 15 de septiembre... ...en el Centro de Servicios Sociales... ...ubicado en la calle Maestro Enrique Rodríguez, número 2... ...el horario de atención será de 9 de la mañana a 2 de la tarde... ...para la entrega de las solicitudes... ...que serán revisadas individualmente... ...será necesario pedir número... ...en el mostrador de los servicios sociales. El Centro de Participación Activa para Mayores... ...Villafranca de las Marismas... ...ya ha iniciado la organización de actividades... ...para el disfrute de sus socios y usuarios... ...se trata de los talleres de manualidades... ...de baile de salón, sevillanas y gimnasia... ...este último taller tendrá como novedad... ...este año la presencia de un monitor... ...el plazo de inscripción se abrió ayer lunes... ...4 de septiembre... ...y se prolongará hasta el día 15 de este mismo mes. Los socios y usuarios del Centro de Mayores... ...que deseen participar en estas actividades... ...deberán aportar el carnet de socios... ...y las inscripciones se realizarán... ...en el salón de talleres del propio centro... ...previa recogida de número en la primera planta... ...el horario para inscribirse es de lunes a viernes... ...de 9 y media a 11 y media de la mañana... ...las personas interesadas en estos talleres... ...pueden solicitar su participación... ...en todos aquellos cursos que deseen... ...si la demanda supera el número de plazas... ...se valorará el orden de inscripción... ...la lista de admitidos se pondrá en el tablón de anuncios... ...del Centro de Mayores... ...las personas que no puedan acceder a algún taller... ...por estar completo cada turno... ...pasarán a la lista de reserva... ...con motivo de la alta demanda... ...para esta edición se ha añadido un nuevo turno... ...para cada taller... ...con la inscripción... ...se recogerá la carta de pago... ...cuyo justificante de ingresos... ...será entregado como máximo... ...el día 29 de septiembre... ...en la Delegación de Asuntos Sociales. Y otro plazo que está abierto... ...es el que da derecho a participar... ...en la segunda carrera... ...dos kilómetros de color... ...que organiza la Hermandad de la Borriquita... ...y que se va a celebrar... ...el sábado 21 de octubre... ...en nuestra localidad... ...las inscripciones se podrán realizar... ...en un punto físico... ...la Sala Bávaro... ...o a través del portal... ...que tea.com. Unas 2.200 personas... ...se inscribieron el año pasado... ...en la primera carrera... ...dos kilómetros de color... ...organizada por la Corporación Religiosa... ...del Domingo de Ramos Palaciego... ...que espera también en esta edición... ...contar con el mismo número de participantes... ...o incluso superarlo... ...ya que el buen ambiente y la diversión... ...están asegurados. El plazo de inscripciones... ...estará abierto hasta el próximo 11 de octubre... ...el precio de las mismas... ...será desde 8 euros... ...se podrán realizar... ...bien a través de un punto físico... ...ubicado en la Sala Bávaro... ...de nuestra localidad... ...o bien a través del portal web... ...tiquetea.com. La segunda carrera a dos kilómetros de color... ...se celebrará el sábado 21 de octubre... ...a las 5 de la tarde... ...la salida se ubicará... ...en el antiguo recinto ferial... ...culminando la carrera... ...en el Parque de las Marismas... ...el recorrido se desarrollará por tanto... ...por las avenidas de Miguel Ángel... ...y de las Marismas. Una vez los participantes lleguen al parque... ...tendrá lugar un festival... ...que contará con actuaciones de diversa índole... ...con DJs, entre ellos Álvaro Guerra... ...y un food truck... ...cabe recordar que este evento nació... ...con la finalidad de recaudar fondos... ...para la hermandad... ...fondos que se destinarán a la ejecución... ...de distintos proyectos... ...y a la bolsa de caridad... ...por otro lado desde la hermandad de la borriquita... ...se recuerda que mañana concluirá el plazo de inscripción... ...para participar en la tradicional peregrinación andando... ...a consolación... ...que se realiza la noche del 7 al 8 de septiembre... ...los interesados podrán pasar por la capilla... ...de Nuestra Señora de Los Ángeles... ...esta misma tarde de 7 y media a 10 de la noche... ...y mañana miércoles en idéntico horario. Regresamos, retomamos la edición informativa... ...ya con la actualidad deportiva local... ...José Luis Torralba lo ha vuelto a hacer... ...el joven piloto Palacigo se ha proclamado de nuevo campeón... ...de Andalucía de Dirtrack este fin de semana... ...y esta vez por partida doble Torralba... ...lograba el primer puesto en la clasificación final... ...en las categorías de Alevín y Promesas... ...tras la disputa de la última prueba del trofeo andaluz... ...de esta prueba de motociclismo. José Luis Torralba de la escudería Torracin se convertía el pasado sábado... ...en doble campeón de Andalucía de Dirtrack... ...tras la disputa de la sexta y última prueba de la competición... ...celebrada en el Motorland de Trebujena, Cádiz. En la categoría Alevín, José Luis Torralba partía como favorito... ...para rivalidar el título que ya consiguió en 2016. El Palacigo llegaba a la última prueba del campeonato... ...con una buena ventaja con respecto a Eduardo Gutiérrez... ...y no la desaprovechó, a pesar de que Gutiérrez logró el primer triunfo del año... ...el motociclista Palacigo se alzó con el título de 2017. En la clasificación final, Torralba totalizó 144 puntos... ...con los 133 de Gutiérrez y los 98 de Álvaro Romero. En Promesa, el principal candidato para lograr el título en la última jornada... ...era el piloto Hugo Alarcón. José Luis Torralba llegaba a la sexta prueba en segunda posición... ...ya que Alarcón superaba en 7 puntos al Palacigo, una ventaja que parecía definitiva. Pero Torralba no se rindió, consiguió la victoria en la última prueba... ...mientras que Alarcón solo pudo ser cuarto. Los dos pilotos empataban de esta manera a 108 puntos en la clasificación. Finalmente, el título fue para José Luis Torralba... ...al disponer de mejores resultados globales. Dos victorias y un segundo puesto para ambos pilotos... ...lllevaba a mirar las terceras posiciones... ...donde la conseguida por el Palaciego en Carmona... ...le daba la ventaja sobre Alarcón. Los grandes resultados logrados por José Luis Torralba... ...una de las grandes promesas deportivas de los Palacios y Villafranca... ...suman un nuevo éxito para el deporte palaciego. Y ayer lunes comenzaban a entrenar el equipo senior del club baloncesto Los Palacios... ...el próximo martes, día 12, comenzarán los equipos de cantera. Luis Miguel Morilla, máximo responsable de este club... ...nos ha expuesto la situación de los equipos... ...y los objetivos para la próxima temporada. Ayer lunes comenzó la pretemporada el club baloncesto Los Palacios Senior. Los primeros entrenamientos serán en la pista del Complejo Deportivo Jesús Navas. Las novedades en este equipo son varias. La primera es que estará entrenado por la madrileña Pilar López... ...es jugadora y monitora de baloncesto. La segunda novedad es que el equipo será mixto... ...con la inclusión de varias jugadoras. La última es que esta temporada competirá en los Juegos Deportivos de Diputación... ...y paralelamente en la Liga Local de Sevilla... ...a través del Instituto Municipal de Deporte. Uno de los máximos responsables del club, Luis Miguel Morilla... ...nos atendió para exponer las pautas a seguir. Este año volvemos a iniciar una nueva pretemporada, una nueva temporada... ...ahora mismo estáis viendo el entrenamiento del equipo senior... ...este año además no va a ser simplemente... ...el equipo senior va a ser en categoría mixta... ...pues como podéis ver aquí atrás van a participar tanto hombres como mujeres... ...tenemos a tres componentes femeninas que este año van a jugar con nosotros. Tenemos además una nueva entrenadora, se llama Pilar... ...ella tiene una amplia experiencia tanto como jugadora como entrenadora... ...viene de Madrid, allí ha estado jugando hasta los cuarenta y tantos años... ...y después pues ha iniciado su periplo como entrenadora... ...sobre todo de equipo senior, ha estado tanto en femenino como masculino... ...y después en categorías inferiores. El club baloncesto Los Palacios tendrá equipos en todas las categorías... ...que también estarán en los Juegos Deportivos de Diputación... ...salvo el conjunto alevín, que será el único que competirá... ...en la Liga de la Federación Sevillana. Luis Minos explicó el momento actual del baloncesto en Los Palacios... ...y adelantó la celebración del torneo 3x3... ...que será el próximo 23 de septiembre. Además el responsable del club terminó invitando a pertenecer al club... ...a todo aquel que lo desee. Hace no demasiado había muy poca gente que tuviera la oportunidad... ...de practicar baloncesto y a día de hoy estamos hablando de que... ...200, 300 personas ya están practicando de manera continuada... ...este deporte, no hay más que este verano irnos al polideportivo... ...y verás que hacía años que no se veían las pistas llenas de baloncesto. Este próximo sábado, día 23 de septiembre, organizamos un torneo 3x3... ...en el Polideportivo Municipal y todo el que tenga interés en participar... ...pues puede acudir a nuestra página web y ahí puede inscribirse. La Federación Sevillana de Fútbol continúa publicando los diferentes... ...calendarios de Liga de Cantera. Hace unos días se publicaron los de categorías infantiles y cadetes. En los grupos terceros coincidirán tres equipos palacigos. La Liara, Mosqueo y Moñiga City. 15 equipos participarán en el grupo tercero de Cuarta Andaluza de Cadetes. En la primera jornada, que será el 23 de septiembre, ya tenemos el primer derby para Ciego. Se enfrentarán en el Marismas la Agrupación Deportiva Mosqueo en Moñiga City. El Mosqueo recupera a su equipo cadete para esta temporada. Recordemos que la pasada no tuvo. Por su parte, la Liara Balompié recibirá al Aral en el Municipal Marismas en la primera jornada. Aparte de los equipos citados, estarán los conjuntos nazarenos de Consolación... ...la Motilla, Cantelli, Atlético Dos Hermanas y Doctor Fleming. De Utrera estarán El Tinte, De Lebrija, El Antoniano y La Lebrijana. Completan el grupo Aral, Cabecense y Cuervo Deportivo, equipo de nueva creación. En cuanto a Cuarta Andaluza Infantil, en su grupo tercero, también coincidirán la Liara, Mosqueo y Moñiga City. Al igual que en Cadetes, en la primera jornada se disputará el derby para Ciego entre Mosqueo y Moñiga. La Liara jugará en Dos Hermanas, donde se enfrentará al Club Deportivo Juan Velasco. Ya en la segunda jornada tendremos otro derby para Ciego, entre la Liara y Mosqueo. Aparte de los equipos citados, estarán San Alberto Magno, Ibarburu, La Motilla, Atlético Dos Hermanas y Miguel de Unamunu, todos estos de Dos Hermanas. Y completan el grupo Atlético Antoniano, Balompié y Calibrijana, Cuervo Deportivo, Club Deportivo Alcalá, Club Deportivo Utrera, Cantera de Utrera y Club Deportivo Cabecense. 16 equipos en total. Los Palacios Club de Fútbol no tendrá esta temporada equipo infantil. La pasada tuvo tres. Mucha información deportiva, pero ya concluimos para pasar inmediatamente a la información meteorológica. Mañana miércoles los cielos estarán poco nubosos, temperaturas mínimas sin cambios que se quedarán en los 21 grados y máximas en ligero ascenso que alcanzarán hasta los 38. Vientos flojos y variables. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerden que mañana miércoles volvemos a partir de las 9 y media de la noche de televisión Los Palacios con más noticias sobre nuestro pueblo. Que pasen muy buenas noches, muchas gracias por su atención y hasta mañana.